Bueno y seguimos con la siguiente historia. El comercio en Costa Rica fue experimentando cambios increíbles. Ahora resulta que para ir de compras no tiene usted ni siquiera que entrar a la tienda. Qué raro, ¿no? ¿Verdad? Todo lo puede ver en un moderno vidrio que le da la información. ¿Cómo será eso? Vamos. Aquella vieja costumbre de gritar a los cuatro vientos para motivar el comercio en las calles parece que va rumbo al olvido. El pregón le dio paso a la tecnología porque hoy por hoy el comercio utiliza otras formas de poner ante los ojos del cliente su mercadería. Como novedad en el comercio aparecieron estos vidrios interactivos en los que cualquier persona puede obtener información del artículo que se ofrece en la tienda. En este caso, la pantalla ofrece información sobre las grabaciones de video que se ponen en venta en este establecimiento. Todo como manipular la pantalla de un moderno teléfono celular. Hasta ahí ha llegado la tecnología hoy día. El modelo de solución sí fue hecho 100% en Costa Rica. Hay unas partes que sí traemos de afuera, pero en realidad, digamos, como nosotros hicimos todo el negocio, sí fue desarrollado 100% por Costa Rica. Ahí la persona no está tocando el vidrio propiamente, es la pantalla. En realidad, lo que la persona está tocando es el vidrio, toda la solución se pone del otro lado. Realmente nunca toca la tecnología. Realmente lo que nosotros hemos hecho es una filmina que reacciona contra la electricidad de la persona. Entonces, la filmina percibe eso y reacciona el contenido sobre eso. Entonces, incluso se puede poner ante vidrio blindado, digamos, o sobre vidrio que es hasta 30 milímetros de grosor. Se intenta que sea muy fácil de dirigir para que los niños también puedan aprovecharlo. Y no se crea que el nuevo y moderno servicio funciona solamente para un tipo de negocio. Este sistema tecnológico puede instalarse en cualquier tipo de establecimiento. No toda la gente decide entrar, no toda la gente quiere entrar, hay muchos perfiles de personas. Entonces, lo que la filmina hace es que permite que la tienda pueda poner todos sus productos en una forma externa, digamos, y exponerlo a la gente, que la gente pueda decidir qué quiere ver y si eventualmente le gusta el producto, puede comprarlo. Fácil de usar para cualquier persona. Fácil de usar. Fue conceptualizado que la persona simplemente con la mano pueda interactuar y usar. En resumen, la gente lo que ve en esta pantalla es el material que está adentro, la mercadería, y desde aquí decide lo que puede ir a comprar adentro. Exactamente, de aquí puede decidir, puede haber promociones, incluso puede ganarse, incluso se pueden poner juegos promocionales, donde ellos pueden interactuar, ganarse una promoción e incluso después entrar a la tienda a comprar el producto. Me parece que es bastante interesante, ya que no es necesario ingresar directamente al negocio. No se siente uno tan presionado a comprar, ¿verdad? Si no le gustó nada más se va. Es correcto. Tal parece que este tipo de sistema se podrá ver pronto en San José en algunas tiendas. Una moderna opción, mucho más presente en países europeos, pero hoy también en Costa Rica.